Vamos, uno, dos, tres, listo. Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas, muy buenas tardes. Soy Ricardo Becerra, me corresponde por ahora presidir al Instituto de Estudios para la Transición Democrática y pues hoy hemos sido convocados para un evento muy especial, muy importante para nosotros. Antes que nada, deseo que todos ustedes, los compañeros del Instituto que están con nosotros, las personas que nos están siguiendo a través de YouTube, de las redes sociales, de Twitter, estén muy bien, estén bien cuidadas y cuidándose. Entonces, esta es la presentación de la revista Configuraciones, la revista del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, en su número 50. El número 50 es redondo y curiosamente corresponde a otros dos números, asimismo redondos, ¿no? Bueno, 20 años ininterrumpidos de publicación de la revista de Configuraciones y otros 30 años de existencia del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Así que teníamos la obligación de hacer una nueva presentación con lo mejor del pensamiento, lo mejor de la crítica y la inteligencia disponible en México. El resultado es esta mesa para mí inmejorable. Nos acompaña, en primer lugar, para la presentación de la revista, la doctora María Marván Laborde. Ella ha sido una destacadísima funcionaria pública en el Instituto Federal Electoral, en el Instituto de Acceso a la Información, donde tuve el privilegio de ser su subordinado. Y es una académica ahora de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy destacada, puntillosa y siempre crítica, actora de la discusión pública. Muchas gracias, doctora Marván, por aceptar esta tarde de estar con nosotros. Por otro lado está el doctor Rafael Rojas, él es profesor del CIDE, también un profesor del Colegio de México, una pluma extraordinariamente activa en la prensa y en las revistas nacionales, un especialista en temas político y culturales, historia de las ideas de América Latina, siempre con ideas que refulgen y llaman mucho la atención. Muchas gracias, Rafael, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Gracias, Rafael. Está con nosotros también el maestro, el doctor José Goldenberg. Él es también un activo participante del debate público mexicano, con una muy larga y muy provechosa vida en el terreno público e institucional. Fue presidente del Instituto Federal Electoral de 1996 al año 2003 y es uno de los fundadores y el primer presidente de nuestro Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti. Qué gusto estar con todos ustedes. Y finalmente cerramos con el doctor, con el profesor en mérito y doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor Rolando Cordera, director nada menos de la revista Configuraciones. Gracias, Rolando. Bueno. Perdón, a ti, Ricardo, gracias por la invitación. Es un gran honor. Bueno, a ella y a ellos, la gratitud de todo el Instituto de Estudios para la Transición Democrática y, por supuesto, el mío propio. Antes de empezar, solo debo decir dos palabras. Este número de configuraciones, el número 50, fue coordinado y detalladamente manufacturado, así hay que decirlo, por el doctor Enrique Provencio, integrante de la Junta de Gobierno de nuestro instituto, quien, por un viaje más o menos inesperado, no pudo estar con nosotros, pero creo que es preciso expresar a él también nuestro agradecimiento, su trabajo y por la entrega para tener este bonito, este muy elegante número de configuraciones. Y, finalmente, mi segundo punto que no puedo dejar de decir es que esta revista no sería posible sin la dedicación y el profesionalismo de dos personas clave, Eugenia Huerta y Antonio Bolívar, que personas muy cercanas a nosotros, que desde sus talleres, sus meticulosas mesas de trabajo y su ojo revisor, es justamente donde esta revista alcanza su formato y su sencilla, pero muy elegante, forma editorial. Dicho lo cual, damos paso a la expresión y las ponencias de nuestros invitados el día de hoy, acerca, obviamente, del pensamiento, los procesos democráticos, el contenido de la revista Configuraciones y la democracia y la construcción democrática en México, vista desde largo plazo. Damos la palabra, en primer lugar, a la doctora María Marván. Por favor, María. Muchísimas gracias, Ricardo. De verdad, muchas gracias por la invitación y desde luego que es un verdadero honor para mí compartir la mesa con ustedes. Espero que no me falle internet, en todo caso, en un momento dado apago el video, pero sigo hablando. Me parece que es muy justo empezar por un reconocimiento tanto al Instituto de Estudios sobre la Transición Democrática como propiamente a la revista Configuraciones. Se dice fácil, si nosotros vemos la historia de publicaciones que han aparecido en nuestro país a lo largo de los 20 años de Configuraciones, no son pocas, quizá inclusive sean más que partidos políticos de los que han aparecido, obtenido su registro y desaparecido, obviamente estoy bromeando, son muchas más las publicaciones que han intentado permanecer en la vida pública mexicana y no lo han logrado. 50 números para una revista independiente, para una revista que no tiene atrás una universidad, que no tiene atrás, en fin, realmente es un mérito en sí mismo y ni qué decir del propio Instituto de Estudios de la Transición Democrática. En el primer trabajo de Ricardo Becerra nos dice que tanto el Instituto como la revista han generado una comunidad, pero no es cualquier comunidad, es una comunidad en la que se está abierto al debate, se ha propuesto el debate, en la que a partir de la amistad se genera una comunidad de hombres y mujeres pensantes, amantes de México, pero exigentes con México, amantes de la democracia, pero exigentes con la democracia, y en donde ha habido exigencia tanto hacia afuera, hacia el ambiente político, hacia el mundo político, pero también desde luego hacia adentro. Si uno revisa las revistas, los diferentes números de configuraciones, es muy fácil darse cuenta de que hay un nivel de autoexigencia entre esta comunidad que no siempre se encuentra. Y creo que eso realmente es un mérito de la revista. Se hablan de cerca de 500 adjetivos calificativos que definen a la democracia. Yo no voy a utilizar desde luego ni 500, ni 50, quizá ni siquiera 10 adjetivos calificativos para describir a la revista y a los números de la revista, pero sí quiero usar algunos, quizá cinco. Se me viene a la cabeza el adjetivo de compromiso, se me viene a la cabeza el adjetivo de perseverancia, se me viene a la cabeza independencia, pluralidad y profundidad. Y no de cualquier revista se puede decir eso. Hoy tenemos a través de la revista y con una buena síntesis en el número 50, 20 años de discusión de lo que es, ha sido y puede seguir siendo la transición a la democracia en México. Recuerdo alguna discusión que tuve con Ricardo hace muchos años, quizá hace 10, 15 años, que le dije ¿y por qué siguen llamándole? En ese momento yo no era parte de esta comunidad, ahora me he asumido como parte de ella y me siento muy honrada de serlo. ¿Por qué siguen llamando Instituto de Estudios a la transición si de alguna manera la transición ya se acabó? Me acuerdo que me echó una explicación larga, convincente, él es muy demente cuando quiere convencer a alguien, pero finalmente el tema era tenemos que seguir pensando la transición y no nos va a dar o a quitar mucho el cambio de nombre. Lo que sabemos que sigue siendo nuestra vocación es la discusión de la realidad y la preocupación por los temas que se pueden mejorar en nuestra democracia, pero desde luego también de aquellas cosas que sí se han conquistado. Y creo que ese es un tema que hoy, en 2020, se vuelve especialmente importante y que creo que la comunidad académica y la comunidad política debemos defender en toda su profundidad. No tengo ninguna duda en afirmar de manera categórica y clara que México ha transitado a la democracia. Vivimos en un México plural en donde pudiéramos decir la transición ha terminado, no así la construcción de la democracia, en donde tenemos elecciones que sirven para elegir a los gobernantes y a los representantes, que nos son útiles también y nos han sido útiles para correr a los representantes y gobernantes que consideramos deben cambiar. Estoy diciendo con esto que tenemos una democracia perfecta o un pluralismo perfecto, por supuesto que no y nadie se atrevería a afirmar eso y los mismos números de configuraciones jamás han revelado esta afirmación. Hay preocupaciones, preocupaciones serias por la problemática de México en un sistema democrático y por aquellas cuestiones que pueden ser riesgosas para la democracia. los años noventas es decir cuando nace la revista y al final de los años noventa nace la revista en términos académicos nos dedicamos mucho a la preocupación de hablar de la consolidación de la democracia y también Ricardo da cuenta de ello en su artículo. Autores como Chaborsky como O'Donnell hablaban de ya sobre todo la región latinoamericana pasó un proceso de transición tenemos una serie de gobiernos democráticos con un pluralismo bueno malo regular pero con pluralismo en la región donde los presidentes suben por el voto popular donde hay recambios en en las tendencias de los electores ya han subido partidos de izquierda partidos de derecha en fin entonces ¿por qué o cómo desde dónde vamos a hablar de la consolidación? Más tarde creo yo de manera más o menos innovadora hacia finales de los 60 fuimos cambiando la discusión de la consolidación a la calidad de la democracia ¿cómo medir la calidad de la democracia? ahí se me ocurren aunque no son los únicos por supuesto Morlino y Diamond tratando de establecer una serie de índices para medir la calidad de la democracia ¿cuál fue desde mi perspectiva una de las grandes avances en términos de ciencias sociales a la hora que metimos la calidad de la democracia? que ya no hablábamos solamente de las democracias neonatas sino también de aquellas democracias consolidadas que quizá en algún momento dado pensamos que jamás estarían en riesgo pero también se podía en esas democracias y pienso probablemente en Francia pienso desde luego en Estados Unidos en Gran Bretaña también se podía en esas democracias a la hora de descomponer el término y de descomponer el análisis descubrir que había dentro de ellas mismas fortalezas y debilidades y riesgos y ahora especialmente después de 2016 y todos sabemos después de la elección de Trump nos damos cuenta que no existe democracia por nueva que sea o por vieja que sea que no pueda estar en riesgo ahora el análisis de las democracias viene a partir de los riesgos que nos pueden generar y que pueden provocar que una democracia no cuaje o se nos escurra de las manos si se me permiten usar estas dos expresiones hubo democracias que se quedaron en el camino y que realmente no han alcanzado a consolidarse y algunas otras que empiezan a perderse Linz mete otro nuevo tema al al a la discusión y nos habla del fracaso del presidencialismo la lógica el libro de Linz es de finales de los 90 dice los sistemas presidencialistas están más predispuestos al fracaso o dicho de otra manera es mucho más complicado que perdure y pues ahora también la realidad nos dice cuidado los parlamentarismos también están teniendo grandes problemas para conformar gobiernos me vienen a la cabeza dos ejemplos en los que seguro ustedes también están pensando la experiencia última de España la experiencia última de Bélgica donde a pesar de las elecciones democráticas donde a pesar de permanecer el pluralismo los partidos políticos ha habido una gran incapacidad para ponerse de acuerdo para encontrar soluciones de compromiso y precisamente para formar gobierno entonces ahora también resulta que no solo son los sistemas presidenciales los que pueden estar en riesgo sino también los sistemas parlamentarios y entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer o qué nos debe preocupar como demócratas en primer lugar y en segundo lugar como académicos para advertir y en la medida de lo posible sin querer pasarnos de pretenciosos tratar de eliminar aminorar o por lo menos contener esos riesgos de la democracia que se nos presentan si revisamos la literatura de los últimos cinco años son muchos los libros que nos hablan de estos peligros de la democracia me gustaría hablar de dos fundamentalmente pero no me voy a dedicar a ellos porque estamos revisando la revista configuraciones no estamos en una presentación de libros pero me gustaría referirme al de cómo mueren las democracias que quizá fue un libro muy sorprendente no por la calidad académica de Levinsky que estaba aprobada o de Siblat que estaba aprobada sino porque dos académicos norteamericanos dos scholars como se les llama allá Levinsky se había dedicado quizá por los últimos 20 años de su vida a estudiar precisamente por qué fallaban las democracias en América Latina y tiene artículos y trabajos espléndidos quizá no con todos yo esté de acuerdo pero tiene artículos y trabajos espléndidos la sorpresa de este libro es que se volteó a ver a sí mismo hoy su país de acogida que es Estados Unidos a decir esta democracia está fallando y puede morirse y hay que preguntarse por qué Siblat normalmente venía trabajando más sobre el sistema político norteamericano y retoman esta reflexión y nos advierten de dos cuestiones que son muy importantes y que le acaban dando sentido a mantener el nombre y sobre todo el espíritu del Instituto de Estudios de la Transición Democrática cualquier sistema democrático siempre puede tomar caminos autoritarios y siempre hay autócratas dispuestos a asaltar la política y minar si no es que acabar con la propia democracia y entonces podemos caer en un pesimismo realmente preocupante y no se trata de eso se trata de tener una visión equilibrada y de tratar de ir viendo cuáles son las cualidades que son indispensables en esta lógica democrática y cuáles son las señales de peligro que nos pueden anunciar tiempos borrascosos ¿qué detiene a los autócratas? yo diría dos cosas desde luego las instituciones la construcción institucional el neoinstitucionalismo es una corriente que se ha vuelto muy fuerte pero también la vocación democrática y aquí a lo mejor nos saltamos hasta los 60 con el libro de Almon y Berba de la cultura cívica y cómo la necesidad de una cultura cívica y una cultura democrática de las y los ciudadanos pero sobre todo de las y los políticos acaban siendo indispensables esa combinación entre instituciones y reglas no escritas y deferencia con el sistema democrático y compromiso con la democracia y el estar dispuesto a partirse la madre perdón por la expresión a fin de defender un sistema democrático son necesarias y no nada más un buen diseño institucional es decir a la ingeniería constitucional de Sartori si no le agregamos esa cultura democrática esos términos que usan Levitsky y Siblat que son muy interesantes forbearance dicen en inglés la traducción en español es entre tolerancia y cortesía no me gusta ninguna de las dos porque ninguna de las dos creo que es suficiente pero ese compromiso de los actores de respeto a la democracia para hacer que la democracia funcione me parece indispensable y en ese sentido nos previenen y nos avisan están hablando de México en donde deberíamos de parar las antenas y ponernos a la a la defensiva por lo que está sucediendo cuando hay a partir de un líder falta de apego a las normas democráticas se critican las reglas como no democráticas pero se utilizan para llegar al poder cuando se niega la legitimidad de la oposición en una postura maniquea en donde yo soy el bueno yo soy la buena yo soy el referente moral y todo aquel que no está conmigo está contra mí cuando hay verbal y físicamente una tolerancia cuando no propiamente una incitación a la violencia porque las reglas democráticas no bastan y por último como cuarto elemento una disposición a cortar las libertades civiles en especial en un ataque sistemático a los medios de comunicación críticas el artículo de de Wordenberg del artículo de la revista en comento es un artículo que nos habla de construcción de instituciones no nos sorprende todos conocemos a Goldenberg su reivindicación por supuesto no sólo por los partidos políticos no sólo por las instituciones electorales sino por muchas otras instituciones que hemos construido y que construimos los mexicanos a lo largo de 30 años o 40 años como queramos medirlo a partir de 77 a partir de 90 inclusive a partir de 97 están desde luego los partidos políticos ni qué decir del instituto federal electoral hoy nacional electoral pero está la comisión nacional de derechos humanos está una nueva suprema corte de justicia con labores de tribunal constitucional está la autonomía de banco de méxico en fin hubo en todo ese proceso de transición una construcción de la democracia y ahora nos encontramos con la con la pregunta primigenia o con la pregunta original por qué la democracia mexicana está en riesgo por qué nos ha costado tanto trabajo a académicos y a políticos reconocer lo logrado y con toda contundencia defenderlo no quiero decir desde luego que nunca haya habido vos tres que la defiendan pero en ese en esas ansias por el perfeccionismo en esas ansias por llegar a a cumplir esos 500 adjetivos calificativos que nos evoca la democracia más de una vez nos atrevimos a firmar muchos no hay democracia en méxico la democracia en méxico es muy débil la democracia en méxico no ha llegado y ahora por eso nos cuesta tanto trabajo decir si hay democracia y esa democracia hay que defenderla no quiere decir no criticarla no quiere decir no perfeccionarla no quiere decir no tener una visión crítica frente a los problemas propiamente de la democracia y otros problemas que tenemos en el sistema político que no son imputables directamente a la democracia pero de los que no nos podemos desentender y por supuesto estoy pensando en la desigualdad política en la desigualdad económica en la desigualdad social en la falta de acceso a bienes específicos si algo nos ha demostrado el COVID no a México sino a todo el mundo es el fracaso de lo que queda del estado de bienestar después de la época de la caída del muro que se desmanteló el estado social ¿a qué nos ha estado enfrentando? y no es que haya surgido COVID por esto desde luego que no a la falta de cobertura del sistema sanitario a la incapacidad de los sistemas sanitarios públicos o privados peor los privados para atender a una población atacada por una pandemia de manera simultánea la realidad nos enfrenta a nuevos problemas en donde tendremos que pararnos desde la plataforma democrática construida para repensar la sociedad para repensar sus problemas y si por supuesto para criticar las cosas que no hemos alcanzado y que nos las están pidiendo de manera urgente la 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 propia la propia ciudadanía la propia política la propia sociedad la propia economía mucho es lo logrado mucho es lo que nos falta por hacer pero solo apreciando aquello que hemos conseguido podremos seguir adelante por un camino democrático y esto si hay que decirlo es el único cuarto de siglo en la historia mexicana en la que podemos hablar de una lógica política democrática y ese solo hecho debería de ser motivo de orgullo y de exigencia para todos aquellos que queremos decirnos demócratas muchísimas gracias y muchas felicidades me congratulo por el instituto y por supuesto por la revista muchas gracias maría muchas gracias que bonita reflexión ahora le damos la palabra al profesor rafael rojas por favor muchas gracias muchas gracias ricardo es de verdad un honor para mí estar con ustedes aquí esta tarde y compartir esta presentación con colegas que admiro tanto desde hace tantos años como la doctora Marván con Rolando con Pepe Walter pero contigo contigo mismo yo me ceñiré bastante al número aunque probablemente no no pueda hablar de todos los artículos que aparecen en este número 50 de configuraciones pero debo decir que leí esta entrega de la revista como si proyectara o aplicara un zoom para hacer honor al medio en el que estamos a uno de los grandes dilemas creo yo del debate público en México que es el dilema entre transición y neoliberalismo sobre distintas formas uno le echa una ojeada a la conversación o al debate público en México y pareciera que en los últimos dos años por lo menos o un poquito más estaríamos dirimiéndonos entre formas antagónicas de llamar a un antiguo régimen y luego me voy a me voy a referir a por qué aparece en un momento como el actual de la historia política de México la necesidad de definir un antiguo régimen que es algo es una necesidad muy propia de los procesos revolucionarios pero voy a llegar a eso un poco después uno observa en la en la en la esfera pública mexicana que muchos partidarios del actual gobierno piensan que lo que ha llegado a su fin es el periodo neoliberal y que la transición a la democracia fue un mito no pocos de sus opositores escriben muchas veces entre comillas la palabra neoliberalismo y aseguran que la transición está en riesgo claro como sucede en toda polarización anclada en disparidades sociales habría que reconocer que cada bando tiene su parte de razón en México como en casi todos los países latinoamericanos se produjo un giro en la política económica a fines del siglo 20 que favoreció la privatización de sectores estratégicos y contrajo el gasto público el neoliberalismo mexicano ha sido me parece una tendencia innegable potenciada por la integración comercial a América del Norte en este número 50 de configuraciones que celebran los 30 años del Instituto de Estudios para la Transición Democrática el director Rolando Cordera documenta el saldo del neoliberalismo en México creo que una parte importante de la contribución de Rolando a este número tiene que ver con eso a diferencia de China y Estados Unidos dicen una de las primeras gráficas de su artículo y al igual que en Brasil en los últimos 30 años el PIB ha experimentado un crecimiento mediocre mínimo en la década de los 80 el PIB per cápita reportó números decrecientes y entre 1990 y 2018 no pasó de 1.87% es la cifra más alta que señala Cordera en su artículo y no vamos no podría ser digamos más discordante la evolución de China y Estados Unidos por un lado y la de México y Brasil en ese gráfico la marca del neoliberalismo me parece en la economía mexicana se constata más específicamente en el daño al sector público sigo con este ensayo de Rolando Cordera entre 1983 y 2015 el volumen del PIB generado por apertura comercial dio un salto de poco más del 50% a más del 70% sin embargo en esas mismas décadas la formación bruta de capital fijo ascendió a más de 15% y ha mantenido su nivel mientras que en el sector público se desplomó primero en los años 90 luego entre 2011 y 2013 y hoy sigue muy por debajo del 5% ese es otro gráfico que propone Cordera hay otros datos de Rolando Cordera en su contribución al número que serían más que suficientes para sostener que el neoliberalismo no produjo crecimiento ni igualdad en México pero como argumentan en el mismo número de configuraciones otros autores José Goldenberg Carlos Flores Vargas Ciro Murayama Marta Lamas Jacqueline Pechar entre otros lo único que sucedió en México en los últimos 30 años no fue el neoliberalismo el cambio político ha sido tal que sólo puede llamarse creo yo transición democrática no hay otra forma de definir la profundidad la densidad del cambio político en México en las mismas épocas de la hegemonía podríamos decir del neoliberalismo en la política económica en pocas décadas se pasó de un régimen de partido hegemónico y presidencia ilimitada a un sistema sumamente plural y competido entre 1997 y 2015 ningún partido controló más del 50% de la Cámara de Diputados de 1988 a 2018 se registraron dice algunos de los artículos 15 partidos políticos nuevos se produjeron tres alternancias en el poder presidencial y más de 60 alternancias alternancias en las gubernaturas estatales que es un dato impresionante la transición me parece no merecería ese nombre si el cambio no hubiese involucrado también a la sociedad civil se calcula hoy que en México existen más de 42.000 organizaciones no gubernamentales comprometidas con la lucha contra el deterioro ecológico la violación de derechos humanos la violencia doméstica los feminicidios la corrupción la falta de transparencia y sin embargo buena parte de las tensiones ideológicas que vemos suscitadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se origina en el peligroso equívoco de confundir la alternancia en el poder con un cambio de régimen entiéndase ahora un cambio de régimen que a veces se define como el cambio del régimen neoliberal pero a veces también se define como el cambio del régimen de la transición y son dos cosas como vimos distintas o sea sin ser revolucionario el nuevo gobierno se presenta como artífice artífice de una revolución cuando tal vez o a lo mejor incluso de algo más ambicioso o más vago aún una regeneración que es otro concepto que circula en el lenguaje oficial al equiparar su paso por el estado con una transformación del calibre de verdaderos cambios de régimen como la independencia la reforma o la revolución el gobierno se atribuye una trascendencia histórica a priorística y claro como en toda revolución el discurso oficial parte como decíamos de la definición de un antiguo régimen ese antiguo régimen no es un gobierno previo sino todo un periodo de la historia contemporánea de México que se le llama neoliberal unas veces se fecha el arranque del neoliberalismo en 1982 otras en 1988 yo he observado esa flexibilidad en la periodización pero en la práctica se le confiere una densidad histórica de más o menos tres décadas esa periodización de la historia reciente choca con otras conceptualizaciones de la historicidad del México contemporáneo mi impresión sin embargo es que el relato más fuertemente interpelado en el lenguaje oficial es el de la transición democrática justamente en algunos ensayos que aparecen en este número de configuraciones se llama la atención sobre el hecho de que el así nombrado periodo neoliberal coincide en buena medida con la transición democrática de fines del siglo XX autores como José Woldenberg por ejemplo son bastante precisos al ubicar el inicio de la transición en 1977 cuando se verifican las reformas impulsadas por Jesús Reyes de Roles y a veces creo que en algún momento Woldenberg dice que la conclusión habría que ubicarla en 1997 cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría en el Congreso sin embargo otras veces y otros autores incluyen dentro de la transición la alternancia en el poder que se consumó con la elección de Vicente Fox en el 2000 precisamente como eso como una confirmación del proceso de transición misma otra vez Rolando Cordera argumenta algo que me parece muy interesante y que tiene mucho de espíritu del 89 en este número de configuraciones de que no fue casual que la transición mexicana se produjera en los años previos y posteriores a la caída del muro de Berlín y la descomposición de la URSS la existencia del mundo bipolar como sabíamos contribuyó poderosamente a la estabilidad del régimen presidencialista y PRI dotando de legitimidad una modalidad autoritaria en América Latina muy diferente a las derechas militaristas y anticomunistas de otras partes de la región recordemos diferenciarse paralelamente de las democracias occidentales y de los socialismos reales de Europa del Este formaba parte del juego geopolítico de la guerra fría el tránsito democrático produjo como se constata aquí una evidente pluralización del poder a todos los niveles ¿verdad? en el poder legislativo por ejemplo algunos análisis que voy a citar a continuación nos dicen en 1982 la oposición solo controlaba el 12.8% de la Cámara de Diputados mientras que en 2015 el PRI apenas rebasaba el 40% de los estaños entre 1988 y 2018 sostiene Carlos A. Flores Vargas en un artículo muy interesante como les decía se crearon 15 fuerzas políticas nuevas incluyendo Morena que en solo tres años se convirtió en un nuevo partido hegemónico en el año 2000 el PRI gobernaba 20 entidades federativas el PAN 8 y el PRD 6 hoy el PRI encabeza 12 gobiernos estatales el PAN 10 y el PRD 1 el cambio ha sido tan vertiginoso que puede describirse como la desarticulación de un régimen de hegemonía nacional la del PRI y la construcción de uno nuevo en ciernes que sería el nuevo régimen de Morena pero como observa de nuevo Cordera la transición democrática se dio acompañada de una ralentización de la economía en el contexto de la creciente integración económica a América del Norte que siguió a la firma del TLC a principios de los 90 la economía mexicana recordemos que crecía a más de 6 puntos porcentuales en los años 60 y 70 cayó a menos de 2 en la primera década del siglo 21 junto con la desaceleración emergieron algunos de los mayores problemas no emergieron digamos que se acrecentaron algunos de los mayores problemas sociales del México contemporáneo que describen con elocuencia otros autores de este número por ejemplo Mario Luis Fuentes Marta Lamas Fernando Cortés Jacqueline Peshart Enrique Provencio Julia Carabias ahí tenemos un repertorio un horizonte bastante completo de lo que podríamos llamar los costos sociales tanto del neoliberalismo como de la transición democrática desigualdad pobreza violencia narcotráfico inseguridad feminicidios corrupción falta de transparencia deterioro ambiental incremento de violaciones a derechos humanos la multiplicación de estos costos sociales de la transición encontraron agravantes hay que decirlo en el giro neoliberal que se produjo en la política económica como observa Cordera la formación bruta de capital fijo en el sector público se deprimió bruscamente era lo que les decía antes entre los años 80 principios de los 90 justo cuando se aplicaron las reformas privatizadoras salinistas y luego de un ligero repunte en los gobiernos de Fox y Calderón volvió a venirse abajo nuevamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto el neoliberalismo ha sido la tendencia central podemos decir en la política económica mexicana en los últimos 30 años pero hay que hacer la salvedad creo que se que se logra en algunos de los ensayos de la de este número que la evolución del neoliberalismo no ha sido siempre ascendente o continua por tanto yo yo diría que el mayor equívoco del discurso de la 4T consiste en solapar la transición democrática dentro del concepto de neoliberalismo con esa operación se abusa de de lo que podría ser la figura retórica de la sinécto que ya que se toma la parte la las políticas económicas neoliberales por el todo que sería el proceso de transición democrática desde un régimen autoritario de partido hegemónico y presidencialismo inacotado a un diseño pluralista si lo que sucedió en México entre 1982 y 2018 fue única y centralmente la implantación del neoliberalismo entonces es posible atribuir a ese antiguo régimen todos los costos sociales que provienen en algunos casos también del periodo pre neoliberal esa operación facilita englobar dentro del neoliberalismo otras esferas de la sociedad que se beneficiaron evidentemente de la transición democrática como el campo intelectual la esfera pública o la gestión de las ciencias sociales que asociamos con un estado cultural mexicano en su estudio sobre los medios de comunicación en el tránsito democrático Raúl Trejo del Arbre describe el crecimiento y diversificación de la prensa en los últimos 40 años en 1977 son algunos de los datos que propone Trejo del Arbre circulaban en todo el país unos 319 diarios hoy se publican 463 tan solo en la ciudad de México los periódicos se han duplicado en 1977 existían 29 hoy circulan 46 con las televisoras se ha producido un incremento similar hace 30 años funcionaban 567 televisoras comerciales y no comerciales en 2019 son casi 1928 en total las nuevas tecnologías y las redes sociales no han detenido la prensa escrita ni la pluralización de los medios electrónicos tradicionales tampoco han paralizado como se profetizó en algún momento la industria editorial ni el debate intelectual diría que hasta ahora pero las mayores amenazas a una esfera pública plural y a un campo intelectual de un campo intelectual crítico siguen ahí esas amenazas y no provienen fundamentalmente me parece de la cultura digital sino del ejercicio de un poder político partidizado que subordina la perspectiva de estado a la construcción de una hegemonía concreta e inmediatista el ideal de un estado cultural es recordemos como apuntaba Mark Fumaroli en un libro clásico justamente la proyección de una perspectiva de estado en la esfera de la cultura gracias a lo que podría ser una definición sofisticada de un antiguo régimen en la larga duración ese estado cultural pudo afincar su campo de acción en una modernidad política que trascendía el horizonte estrecho de los sucesivos gobiernos sexenales 1989 fue un año de refundación de la modernidad a nivel global y bien vendría a regresar a aquella visión de largo alcance que confirió a la democracia un sentido trascendente creo que ese es uno de los mensajes fundamentales de este número 50 de configuraciones que celebra los 30 años de la fundación del instituto de estudios para la transición democrática porque propone una lo que sería una vuelta imaginaria a aquel 89 para idear como recorrer nuevamente la historia eludiendo los errores del neoliberalismo pero también los errores del neopopulismo en un ensayo sustancioso me parece que de los más intensos desde el punto de vista filosófico el de Mariano Sánchez Talanquer se dice con la mayor claridad habría que regresar al momento aquel de la caída del muro de Berlín no para repetir el triunfalismo liberal y modernizador ni para dejarnos arrastrar aquí cito textualmente por la rebelión chauvinista nostálgica y anti ilustrada que recorre buena parte del mundo hasta aquí la cita pero si sería interesante ese ejercicio de vuelta imaginaria al 89 para enfrentar de manera definitiva dos de los mayores problemas de México y América Latina en el siglo 21 la precarización económica de las mayorías mientras la riqueza se concentra en élites cada vez más reducidas y por lo menos otro de los grandes problemas que es el cambio climático y ya termino con esta última reflexión el neoliberalismo para volver a este concepto de esa dupla antagónica que mencionaba al principio nos dice David Harvey en su historia breve historia del neoliberalismo no es únicamente la creencia en el poder autorregulador del mercado o de las llamadas finanzas sanas también es una apuesta por el desmontaje del estado cultural cultural de la esfera pública plural y del campo intelectual autónomo de hecho el neoliberalismo es profundamente anti intelectual porque considera que el debate ideológico entorpece el funcionamiento de la economía y de la política que se rigen por reglas propias dice en un momento David Harvey hay neoliberales economicistas y neoliberales politicistas a inicios de la tercera década del siglo veintiuno México parece estar en la mira de unos y otros gracias y extensa intervención creo que que cacha buena parte del núcleo de este número ahora damos la palabra al maestro José muchas gracias buenas tardes igualmente muchas gracias por la invitación Ricardo y me da mucho gusto compartir la mesa con María con Rolando y con Rafael creo que lo que voy a hacer son breves comentarios a lo que han dicho tanto María como Rafael pero quizá el primero que quiero hacer es recordar cómo nació el Instituto de Estudios para la transición democrática y el para es importante porque era una apuesta política era la apuesta en donde nosotros decíamos están dadas las condiciones para que México deje atrás un régimen autoritario y construya una democracia y por eso el instituto era un instituto para coadyuvar digamos a la transición democrática quiero recordar con dos o tres frases cuál es el contexto aquel quienes fundamos el Instituto en 1989 ya no militábamos en los mismos partidos casi todos habíamos sido parte del movimiento de acción popular que se fusionó con otros partidos para dar paso al Partido Socialista Unificado de México pero ya para 1989 algunos estábamos en el PRD pocos mucho más pocos creo estaban en el PRI y la mayor parte de los compañeros que concurrieron al instituto no estaban en ningún partido político pero por qué volvimos a reunirnos y a generar un cierto circuito de discusión porque estábamos preocupados por las lecturas que se hacían de lo que había sucedido en 1988 en esas tan importantes elecciones y simplifico nos preocupaban algunas voces oficialistas que señalaban que las elecciones del 88 habían sido una mala tarde y que eventualmente el sistema unipartidista podría volverse a reconstruir pero nos preocupaban también y sobre todo quienes estábamos en el PRD la tesis de que lo que se había lo que había sucedido había sido un golpe de estado técnico que lo que había que hacer era restaurar la república y por eso mismo no se aceptaba ningún acercamiento con el gobierno existente y nosotros o la tesis fundamental creo del Instituto de Estudios para la Transición Democrática fue decir si algo demuestran las elecciones del 88 es que este país plural diverso complejo y masificado ya no cabe bajo el manto de una sola organización partidista y que por ello están dadas las condiciones para así modificarnos las normas y las instituciones electorales podemos dar paso a una transición democrática esa fue la apuesta y creo sin jactancia como se dice como digo en mi artículo que no nos equivocamos no nos equivocamos porque lo que sucedió entre 1989 año de la fundación del instituto y 1996 fueron cuatro reformas políticas electorales que acabaron por modificar todo el entramado encargado de la organización de las elecciones y una vez que eso sucedió pues el resto le hizo esa sociedad diversificada de la que hablábamos nosotros es decir la gente fue a las urnas y votó por diferentes opciones castigó a gobiernos y premió a otros y la mecánica que se desató fue la que hizo que se modificara el mundo de la representación política entre nosotros entonces creo que esa es una nota pertinente porque la transición fue vista como una salida venturosa a un país que ya no podía desahogar su política en el viejo esquema del monopartidismo dos creo que vale la pena señalar que la transición mexicana fue una transición singular y a qué me refiero con esto si uno ve lo que sucedió en los países del este europeo la unión soviética si uno ve lo que pasó en España y en Portugal se da cuenta que en todos ellos fueron necesarios momentos fundacionales ¿por qué? porque las constituciones de esos países simple y sencillamente obstruían la expresión del pluralismo México por fortuna no tuvo necesidad de un momento fundacional ¿por qué? porque nuestra constitución era a la letra una constitución democrática federalista republicana entonces por eso la mexicana no se parece a aquellas transiciones pero tampoco a las del cono sur porque en el cono sur muchas transiciones fueron más bien una recuperación de lo que las dictaduras militares habían interrumpido por ejemplo si uno piensa en Uruguay o si uno piensa en Argentina o si uno piensa en Chile realmente la transición consistió en que las viejas normas constitucionales volvieran a ser realidad en que muchos de los actores políticos que habían pasado a la clandestinidad o que más bien habían sido obligados a pasar a la clandestinidad volvieran a ver la luz y se volvió a reeditar el viejo manido e insustituible fórmula electoral entonces también en el caso mexicano nuestra transición fue diferente porque creó nuevas realidades no fue una vuelta al pasado y por desgracia y como bien lo señalaba María creo que no fuimos capaces como sociedad de socializar lo venturoso que fue esa transición ahora bien hago aquí un paréntesis creo que este número en particular de la revista configuraciones es un número realmente especial porque ofrece en un solo número muchos de los temas que han sido preocupación permanente del instituto bastaría con enumerar los temas o los autores por ejemplo los problemas de la democracia pero aunados al desarrollo los temas de los partidos de los procesos electorales los temas de la integración parlamentaria los temas de la violencia por ejemplo el artículo de Mario Luis Fuentes que habla de los diferentes espacios familiar escolar comunitario los cambios demográficos las corrientes feministas el acceso a la información pública la desigualdad en el ingreso la búsqueda dice infructuosa dice José Cazar del crecimiento económico las transformaciones tecnológicas la evolución de la cuestión ambiental la política energética la nueva situación del sindicalismo México en la globalidad las relaciones entre México y Estados Unidos es decir si bien el instituto tuvo como motor inicial el coadyuvar a una transición democrática creo que si fuimos capaces no de resolver estos problemas por supuesto pero si plantearlos sobre la mesa para discutirlos porque sabíamos o intuíamos que el cambio político por sí mismo no iba a poder consolidarse si no existía un contexto proclive a la democracia y no adverso a la democracia como parece que está sucediendo dice María Marván nos debe preocupar que las democracias son regímenes políticos que pueden desaparecer y creo que tiene toda la razón como toda creación humana las democracias no tienen un sello de perdurabilidad y lo que antes se pensaba como ella bien lo señaló único y exclusivamente para las nacientes democracias hoy estamos viendo que es un reto para lo que antes se llamaba las democracias consolidadas creo que tiene toda la razón pero dice dice María ¿qué es lo que detiene las funciones antidemocráticas? dice las instituciones si mal no entendí y una cultura política democrática y tiene razón pero yo iría a otra dimensión también y es otra vez al contexto en el que se desarrollan las democracias y para desgracia nuestra el proceso de transición democrática coincidió como bien lo ha subrayado ahora Rafael con este periódico con este periodo genéricamente llamado neoliberal que lo que significó en términos prácticos para mucha gente fue que las condiciones de vida material de muchísimas familias se vieron deterioradas yo he usado mucho esta esta comparación que a lo mejor es abusiva la pregunta ¿por qué el viejo régimen autoritario pudo reproducirse a lo largo de muchas décadas sin conflictos mayores? y la respuesta que yo me doy es que de 1932 33 al 52 hubo un crecimiento económico considerable que si bien sus frutos nunca se distribuyeron de manera equilibrada o equitativa si sirvió para que generación tras generación viviera en mejores condiciones y bueno eso es un aceite fundamental para seguir alimentando un consenso si se quiere pasivo con el viejo régimen autoritario por desgracia nuestro tránsito democrático y nuestros primeros años en la democracia sucedió exactamente lo contrario no hubo crecimiento económico suficiente no creció el empleo formal como debía creció la informalidad muchas familias vieron vivieron este proceso de precarización y por supuesto el proceso democratizador significó muy poco para millones de personas y esa es quizá la tragedia mayor de de México y aquí lo ligo con lo que señalaba Rafael transición y neoliberalismo uno yo digo que la sociedad mexicana está en riesgo de fundir ambos conceptos y de no poder apreciar lo que tenemos que valorar y es acabando y por esa vía quizá acabemos tirando al niño con el agua sucia lo que tenemos que preservar y defender es el proceso democratizador porque el proceso democratizador quiso decir como ya lo han dicho ustedes la emergencia de un pluralismo vivo la creación de partidos diversos de elecciones competidas de fenómenos de alternancia de ejecutivos que tenían que convivir con congresos donde no tenían mayoría de presidencias municipales diversas de diversos partidos que coexistían con un gobernador de determinado partido pero eso también quiso decir ampliación de las libertades la libertad de expresión la libertad de prensa la libertad de manifestación y eso también quiso decir el surgimiento de nuevas instituciones dentro del propio estado que lo hicieron en efecto más complejo pero también más sujeto a pesos y contrapesos y eso también quiso decir la aparición de una sociedad civil más diversificada si se quiere contradictoria como ustedes lo quieran llamar pero más viva con agendas propias con propuestas singulares uno yo digo todo eso hay que preservarlo hay que fortalecerlo al mismo tiempo que se puede hacer la crítica clara y frontal de las políticas económicas que llevaron a que México no solamente reprodujera su desigualdad sino al parecer la ampliara a que la pobreza en términos relativos porque en absolutos no se mantuviera prácticamente sin cambios y demás pero si fundimos los dos términos si no somos capaces de introducir un lente analítico a lo que nos pasó en esos años creo que estaremos en riesgo y el riesgo mayor creo que ya lo apuntaba Rafael pues es que desde el propio gobierno de la república no solo se confunden los términos que sin duda se confunden sino que además se desprecia lo construido en el terreno de la vida de la vida de la vida política ahora bien voy a ya nada más faltan dos puntos el tema de cambio de régimen si algo en el lenguaje actual de la actual administración para mí aquí estoy hablando por mí es inasible es qué quieren decir con cambio de régimen porque desde mi muy particular punto de vista si en algo si en algo había un basamento sólido para la diversidad política que cruza México es en el régimen político que diseña la constitución es decir tenemos un régimen republicano federal democrático representativo y laico en todas esas esferas tenemos déficit en todas pero por lo menos como aspiración creí que había una especie de consenso y ese es el régimen no se quiere un régimen republicano no se quiere un régimen democrático representativo laico a veces sí pienso que no se quiere laico tampoco a veces representativo porque si con el 37% de la votación uno puede tener la mayoría de los diputados no quiere decir que en términos de representatividad también entendemos raro el asunto a veces también pienso que el federalista tampoco gusta demasiado por eso los superdelegados entonces hasta donde yo entiendo ese concepto de cambio de régimen hasta la fecha es un concepto que sirve lo mismo para un trapeado que para un trapeado y para un barrido y creo que no nos da demasiada luz desde mi punto de vista creo que las tareas en esa materia debería ser fortalecer todas esas definiciones constitucionales es decir realmente construir una república con un fuerte estado de derecho los mecanismos democráticos hacerlos más fluido respetar la separación entre estado e iglesia tratar de armar un federalismo que sea medianamente productivo porque ahí sí yo creo que tenemos un déficit mayúsculo mayúsculo hemos pasado el centralismo a una especie de feudalismo que no se comparece del federalismo pero bueno como idea motora como proyecto creo que el federalismo es decir creo que el cambio de régimen más que el cambio de régimen yo diría deberíamos de tener una política para fortalecer lo que la constitución dice y que la realidad no da y por último ya que también Rafael dijo bueno y cuando acaba la transición yo sé que esto puede ser una una discusión bizantina y escolástica y la verdad soy incapaz de pelearme por eso pero yo si creo estoy convencido de una convicción íntima que luego de las seis reformas que fueron de setenta y siete a noventa y seis la transición había concluido había concluido y quizá la mejor muestra de que había concluido es que a las siguientes elecciones federales se dio el cambio en el ejecutivo federal ¿qué quiere decir eso? que las instituciones que las normas habían se habían modificado de tal manera que hacían posible que sea el voto ciudadano el que decidiera quién debía gobernar y quiénes debían legislar por supuesto también me hago la siguiente reflexión el problema de los regímenes democráticos es que se viven con naturalidad no parecen construcciones quien ejerce la libertad cree que siempre se ha ejercido la libertad quien ve que hay diversidad en el congreso dice ¿cómo puede ser que no haya diversidad en el congreso? quien ve que hay división de poderes dice ¿a poco? bueno pero nosotros sabemos y ojalá mucha más gente lo supiera que en la historia de la humanidad la democracia es un breve periodo y que todos los regímenes democráticos han sido frágiles y que volver a lo otro a la no división de poderes a que el voto no cuente a que las libertades sean suprimidas etcétera etcétera es más fácil de lo que pensamos sobre todo a la luz de lo que estamos viendo en todo el mundo donde hay una legítima preocupación como bien se apuntaba por la sustentabilidad de los regímenes democráticos yo lo diría con nuestro término que en México la tarea de hoy es defender profundizar fortalecer nuestra democracia al mismo tiempo que se atienden los gravísimos problemas de corrupción de violencia de no crecimiento de la economía y de desigualdad y este asunto de la desigualdad no es menor hay una vez una gente me dijo pero la desigualdad es un asunto de siempre es cierto la desigualdad precede a México o sea el México digamos pre-colombino ya era desigual pero el problema es que la democracia porta en su código genético la promesa de la igualdad y creo que la gente y con buenas razones pues no se conforma con ser iguales el día de las elecciones ir votar y en efecto ahí sí ricos pobres hombres o mujeres del norte o del sur todos son iguales no queremos que además la igualdad vaya al terreno social al terreno económico muchas gracias muchas gracias gracias doctor woldenberg y para cerrar esta presentación con un público ya mayor a una a 110 personas le pedimos a al doctor rolando cordera por favor su apunte final sí cómo no este ricardo gracias y pues desde yo desde luego y para empezar le agradecería enormemente a maría marmán y a rafael rojas su detallada cuidadosa pero al mismo tiempo muy generosa lectura por un lado de nuestra saga en el instituto y de alguna manera con la revista pero sobre todo con este número conmemorativo de de configuraciones que que logramos al final de cuentas cuajar y poner en circulación pues gracias a la enorme esfuerzo de desde luego de Eugenia Huerta y Tony Bolívar como lo mencionó Ricardo pero también del propio Ricardo y desde luego de Enrique Provencio pienso que en lo que escuché podría yo decir para proponerle al instituto y proponernos a todos que que una lectura como la que nos dieron Rafael y María y es muy promisoria muy prometedora para arriesgarnos a trazar o a identificar algunas de las tareas fundamentales que una comunidad como esta como la describió María puede proponerse para seguir siendo eso una comunidad creativa en la medida de sus posibilidades pero al mismo tiempo constructiva en la perspectiva pues muy inspiradamente planteada de manera muy sintética por José Waldenberg los temas están ahí la forma de leerlos para a partir de esta lectura sacar conclusiones hacia adelante es lo que a mí me parece que nos ha dado esta sesión y podrá darnos más todavía si Rafael y María nos nos regalan lo que se convertirá seguramente en textos de cada uno y los recogemos para próximos números de la revista y para circularlo circularlos en toda en toda la la comunidad desde este juego con el 1989 que a mí me gustó mucho me parece muy inspirador y al mismo tiempo muy desafiante hasta la afirmación de arranque de María que que por así decirlo más bien nos plantea una problemática y es de que las democracias como como dice Pepe como toda criatura humana pues pueden fallar pueden deformarse distorsionarse o desaparecer allá serán esos humanos los que se encarguen de reconstruirla o sobrevivir su 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 caída no estamos creo yo en una circunstancia como esta y hace unas semanas que conversé por vía telefónica con Porfirio Muñoz Ledo que en conjunto con Ifigenia Martínez estaban organizando un una especie de coloquio de economistas para insistir en lo que algunos de nosotros ya habíamos insistido en otro momento que es la necesidad de reorientar la política económica bueno como como acostumbra Porfirio pues derivamos en muchos temas referencias efemérides etcétera y me me transmitió una idea que ahora vuelve a salir en las exposiciones de 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 Rafael y y María bueno aquellos ochentas fueron años donde vivimos e hicimos dice él varias transiciones no una hubo una transición al neoliberalismo en el plano de las políticas de económicas sociales del estado en las relaciones del estado nacional con el resto del mundo en la propia configuración del estado y sus relaciones con el resto de las fuerzas sociales mexicanas hubo una así le llamaba luego años después Carlos Valls hubo una reforma económica del estado que no hemos ubicado como tal con el detalle que me parece exige pero no lo dijo así porfirio pero y luego me dijo pero al mismo tiempo no al mismo tiempo pero en los en el sí en los mismos tiempos se da toda una negociación para avanzar en la transición a la democracia que digamos se corona son palabras mías en el gobierno del presidente Zedillo que en algún momento dice porfirio quería pues un intercambio más favorable a él que era la aceptación de alguna manera de la reforma económica del neoliberalismo a cambio de su participación activa comprometida con la reforma política democrática bueno lo primero no lo logró no arriaron sus banderas en particular pues los que habían encabezado la a la corriente democrática y luego el PRD aunque si ustedes recuerdan amainó mucho muchísimo la crítica la oposición tajante al tratado libre comercio de américa del norte por un buen rato ni siquiera se habló ya del tema se le dio como un fea compli y se avanzó en la transición a la democracia dice porfirio y bueno es una manera interesante de ver el momento esos años que abarcan parte de los ochentas y desde luego los noventas en particular si aceptamos yo lo acepto y me ha servido mucho para ubicarme en mis propios análisis pues la idea sostenida desde hace tiempo por José Goldenberg de que en realidad en noventa y siete se consuma la transición porque pues porque cambian totalmente las relaciones políticas emergen nuevos actores otros empiezan una sostenida caída etcétera pierde la mayoría el PRI no solo el PRI en la Cámara de Diputados pierde la capital de la República que es algo que también merece una ubicación mejor en el espacio político de la transición pero se afirma sin embargo la visión la formulación neoliberal de la economía de la economía mundial y por ahí nos fuimos haciendo una apuesta que por parte de las élites gobernantes que ha resultado muy cara para el país desde el punto de vista social desde luego pero también desde el punto de vista de sus fuerzas productivas que crecieron menos de lo que se había prometido y menos homogénea o integralmente que lo que escondía digamos la promesa neoliberal y aquí vendría un tema de discusión espero haberlo entendido bien en la perspectiva abierta por Pepe por José Goldenberg hay que defender y fortalecer la democracia y yo agregaría para desde la democracia corregir el rumbo económico social para para que la democracia pruebe su carácter transformativo digamos para que en efecto sea digamos recoja o sintetice el gran cambio político que ha registrado nuestro país y coayuve impulse el cambio económico y social que se requiere porque no solamente por compromisos éticos por mandatos constitucionales que los hay en nuestra constitución en ese sentido sino porque todos podemos no así todos pero podemos suponer que mantenerse y reproducirse esta situación de precariedad económico social de la que hablaba Rafael que se verá agravada no sólo ahora por la pandemia y sus efectos sino por lo que sigue que se llama cambio climático pueden crear las condiciones por lo menos necesarias para que se plantee un reto a la democracia misma desde las bases sociales del país como de otra manera ocurrió en los años 20 y 30 del siglo 20 quienes desafiaron las democracias liberales europeas pues fueron los excombatientes los pobres los empobrecidos y en ellos se sustentó el discurso fascista primero y nazi después no tiene por qué repetirse así la historia pero discursos que hagan de la democracia que pongan a la democracia en el banquillo de los acusados están están a la venta y puede haber muchos más además en la medida en que avancemos hacia un mundo una organización mundial muy disgregada como parece ser este el por lo menos el la perspectiva inmediata no es decir no una desaparición de de la globalización pero sí una fragmentación una segmentación del del no orden global que que no se pudo construir al final de cuentas y que antes que eso el actual gobierno de los estados unidos parece empeñado en destruir destruir lo que ellos construyeron e impedir que se construya algo mejor en su lugar es decir un un orden cosmopolita y democrático y comprometido con los derechos humanos que era la promesa del nuevo orden global una vez desplomada la urs recordemos ese era el orden global al que convocaba Bush viejo y con él pues todos los que formaron aquella alianza que puso en orden a Saddam Hussein en la primera guerra del golfo ahí Bush dijo se inicia la construcción de un nuevo orden internacional bueno a la luz de lo que ha ocurrido de entonces para acá pues me acuerdo que Fito y yo Fito Sánchez Rebolledo y yo acuñamos una frase un poco irónica pues el mejor de los casos se trataba de una hipótesis de trabajo optimista del presidente Bush porque no se avanzó hacia allá y ahora se está realmente retrocediendo bueno son temas que me que me han producido sus intervenciones María Rafael José y que pienso quizás con mucho optimismo que podrían ayudarnos a ir definiendo una agenda de trabajo de encuentros entre nosotros y con y con otros al calor pues de esta situación de en la que todo está no sé de una manera muy extraña indefinido y y presentado por el nuevo gobierno el nuevo poder como algo que ellos van a definir de ahí la insistencia nunca definida nunca avanzada pero muy reiterada de que estamos viviendo un cambio de régimen en cambio de régimen diría José ¿hacia dónde? ¿con qué constitución? etc. no, no, no cambio de régimen y además no vamos a hacer una nueva constitución vamos a ir reformando la constitución eso dijo ayer el presidente en la entrevista con la con la jornada y bueno yo por ejemplo en otro momento diría que más bien lo que hay que recuperar es uno de los grandes temas de iniciales o que formaron parte de la agenda primaria María me corregirá para de la transición a la democracia que era una reforma a fondo del estado para convertirlo en un estado democrático constitucional propiamente dicho creo que se puede argumentar que con todo y nuestra constitución el estado como está no es un estado democrático constitucional propiamente dicho requiere ya lo señalaba José de muchos ajustes revisiones etc. esa definición que nos daba Pepe está muy bien pero no es suficiente es decir tenemos que abordar el tema muy insistentemente planteado por colegas jurídicas de definir las relaciones congreso ejecutivo las capacidades de investigación y convocatoria del congreso al ejecutivo yo agregaría en otro momento quizás dado la embestida que se ha montado contra ellos pero si tenemos que discutir si este estado de las autonomías es el estado que se requiere podemos tener autonomía sin tener este tipo de organización estatal para dejarlo ahí planteado y bueno terminaría con mi caballito que ya lo mencionó María es culpa de ella cuando estalló la crisis de 2008-9 se corrió la especie sobre todo en el mundo de los economistas y economistas políticos y de financieros de que la causa principal de aquel estallido era el exceso en el estado de bienestar bueno eso luego se probó erróneo o malintencionado o las dos pero si yo recuerdo muchas discusiones en los propios grupos donde yo trabajo y demás muchos colegas decían no eso el estado de bienestar ya quedó atrás bueno con 10 años fue suficiente para demostrar lo contrario que si algo requiere este mundo y algo requiere este país es un estado de bienestar que no puede ser la copia de de aquel estado de bienestar de inglés o el francés o el alemán o lo que el remedio o el barrunto del estado de bienestar del new deal de Roosevelt pero que estas sociedades requieren de sistemas efectivos oportunos de protección social pues a mí me parece cada vez más evidente y cada vez más doloroso que que no que no no avancemos ni siquiera en esa dirección yo yo tengo hipótesis de por qué no no es porque se sea enemigo del estado de bienestar o no de lo que se es enemigo desde las elites económicas en nuestro país todavía hoy por desgracia pero también de grupos académicos muy consolidados es de la reforma hacendaria y dentro de la reforma hacendaria la reforma tributaria sin la cual pues que estado de bienestar ni que nada yo diría si no avanzan en una reforma tributaria mínimamente productiva el estado como está no va a funcionar se va a quedar inmovilizado con una bola de gente este en los alrededores no porque no no tiene con qué funcionar pero en fin quizás sea un tema para para después pues yo ahí termino esta formulación de que a la democracia se le defiende con instituciones y con cultura cívica pues me parece que es una de las divisas a enarbolar y a mantener sobre todo en estos momentos hay quien dice desafortunadamente para mí que esto por otro lado si quiere decir que hay que pensar en nuevas instituciones porque los partidos ya no funcionan yo creo que sería un error garrafal si se incur si la sociedad incurriera en eso lo que necesitamos es que haya partidos de adeveras y podemos suponer siempre que puede haberlos si hay voluntad y compromiso como decía María porque es todo muchas gracias y fue un gran gusto escucharlos y y semi verlos gracias Rolando pues solo me queda a mí cerrar esta magnífica conversación estos ángulos que creo que han delimitado muy bien con mucha claridad el análisis de toda una época de los últimos 30 años y probablemente más quiero decirles que la revista a todos los que nos están viendo está disponible en la página del Instituto de Estudios para la Transición Democrática se está agotando tiene ya una una circulación y su costo es de 120 de 120 pesos físico quiero decirles además que la conversación del día de hoy la que han escenificado María Rafael José Rolando ya estará puesta en la página del Instituto de Estudios para la Transición Democrática www.ietd.org.mx y decir por último poner una nota triste que el número 50 de configuraciones fue el número que albergó pues el último texto que pudo describir nuestro compañero Salvador de Lara Salvador de Lara integrante del Instituto experto en relaciones internacionales un diplomático de carrera de primer nivel un negociador económico internacional desafortunadamente ha muerto dejó de estar con nosotros hace unas semanas y bueno configuraciones esta presentación también puede servir para recordarlo para 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 leerlo no para para recuperar lo que lo que su pensamiento pudo pudo darnos incluso al final de sus días bueno pues con esta nota que no podría ser sino triste despido esta presentación de configuraciones agradeciendo por supuesto a nuestros panelistas y convocando a todos a que puedan echarle un vistazo a esta elaboración y a las que siguen porque pues la democracia y lo que tenemos como institucional institucional institucionalidad democrática hay que defenderla creo yo incluso o quizás sobre todo de sus principales beneficiarios muchas gracias a todos y muy buenas noches por acompañarnos estará colgado esto en la página del instituto gracias de nuevo buenas noches